Hemos estado trabajando con Deporte de la Provincia, con Lisandro López, con Carlos Vita, de Inspección de Personas Jurídicas, que es el subdirector general. Hemos normalizado algunas instituciones y en este caso hemos hecho lo que es la constitución de tres instituciones viejas de Rosario, en la cual hoy en día se le va a entregar los libros rubricados, el estatuto y la resolución de personas jurídicas. Sí, sí, gracias a Dios, como que nos tocó una varita y hoy vamos a recibir la personería jurídica del club, Agrupación Infantil Oroña. Un club que hace muchísimos años está militando en diferentes ligas, hoy en Nafir, y bueno, por diferentes motivos o actualizaciones muchas veces que se tienen que realizar para este tipo de papeleos, lo lograron obtener en el día de hoy y bueno, tienen un club ordenado y bueno, pueden tener una identidad. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios, siempre luchando, siempre para adelante y bueno, hoy venimos a recibir eso. Estamos legal, diríamos. Y tenemos casi 150 chicos, ¿no? Con las mujeres, en total. Y estamos con el babi y el femenino, por ahora. Hace seis años que estamos conformados en el club y es la primera vez que vamos a tener el estatuto, gracias a la Liga Nafir. Bueno, contanos un poquito qué representa para ustedes estar legalmente reconocidos. No, no, la verdad que muy contenta porque, o sea, nunca tuvimos la posibilidad de tenerlo y es una mejora para poder sostener nuestros chicos. Desde la Secretaría de Deporte pusimos en marcha un programa para la regularización de todos los clubes de la provincia en lo que es la cuestión, básicamente, de papeles. El relevamiento provincial dio un resultado de entre 1.400 y 1.500 clubes en toda la provincia, de los cuales aproximadamente 65 o 75% tiene algún tipo de irregularidad. Por más grande o pequeña que sea, le impide de alguna forma articular una política pública. Y es una problemática que trasciende a los clubes de todo tipo porque, ya sea un club pequeño de fútbol infantil, como un club muy grande, como, no sé, Colón, Unión o Ñumeli Central, todos tienen algún tipo de problema que se puede resolver. Así que, básicamente, el programa se puso en funcionamiento para eso y asistir a todos los clubes de la provincia y si se puede extrapolarlo a una experiencia mayor. Después de la pandemia ya tenían los libros hechos, lo que les faltaba, se normalizó muchos libros, muchas instituciones que todavía están ahí regularizando el tema de balance y, bueno, en pronto yo creo que vamos a tener 7 a 10 instituciones más actualizadas con el legajo en cero. ¡Gracias!